No creía que la reunión iba a ser en función de la gran preocupación que tiene el Consejo Deliberante a partir de las últimas elecciones donde la carta orgánica va a ser el pilar también en funcionamiento de la Municipalidad del Dorado de aquí en adelante y el Consejo Deliberante también empezar a asumir responsabilidades que no estaba teniendo con una carta orgánica que sobre algunos casos le queda muy claro y sobre otros casos va a tener que avanzar en lo legal al respecto. Y justamente como comentaba también, como la responsabilidad del Consejo Deliberante en lo que tiene que ver con los costos de los servicios, y sí, en la preocupación en lo personal es el costo de los servicios que tiene el vecino que es cuando va a pagar al colectivo todos los días, que es la que más nos preocupa porque es el bolsillo todos los días. En el caso también del servicio de agua como el servicio de electricidad como el de telefonía, a donde van a tener que asumir responsabilidades con los tiempos que tiene. Es muy claro el contrato de concesión con SAMSA porque es una ley de creación, hay que modificar la ley para eso, por eso también me parece bien los tiempos que se está tomando el Consejo Deliberante para producir los cambios que haya que hacer en un futuro inmediato. Y a donde nos pusimos nosotros a disposición del ente regulador, empezar a hacer determinados análisis al respecto como para que se puedan ir viendo, como les decía hoy, acercarse también a la CEL para que cuando haya pedido de aumento tengan conocimiento de cuáles son los ítems que se toman en cuenta, que siempre son los mismos. Cuál es el aumento de la energía eléctrica, cuál es el valor del dólar, cuál es el aumento del combustible para la movilidad de todo el equilibrio, cuál es el aumento del recurso humano, que es lo que yo les mostré en las curvas que nosotros recién trajimos, a donde lo que menos aumentó es el sueldo, vos lo sabrás, todos lo sabemos, lo que menos aumentó el sueldo en estos 3 años aumentó el 89%, pero si la energía eléctrica aumentó el 235%, si los insumos aumentaron el 190%, que tienen un impacto directo sobre los costos, en este caso, sobre el costo de producción de lo que es el agua. Bueno, no sé si como lo planteaban allí en otros municipios, hay cartas orgánicas que tengan signitudes con esta y si cabría la posibilidad, si tiene solamente una carta orgánica que trabaja sobre esta cuestión, que se pueda llegar a impulsar una modificación en la ley que rige, que regula justamente esta cuestión. Sí, bien, como le decía recién, me parecería correcto empezar a trabajar sobre el tema, todavía quedan 8 años, 9 años de la ley del contrato de concesión con la CEL, y así que habría que ir avanzando, pero por ahí hay que ir avanzando en otras cuestiones, que va a ser de un acercamiento lógico del Consejo Deliberante con las empresas de servicio, para que también, eso significa que hay que trabajar muy fuerte, hay que armar un equipo técnico, porque hacer costos no es muy sencillo, es muy sencillo en el planteo general, pero no es muy sencillo cuando mes a mes o año a año, cuando aumenta el combustible, que las empresas de colectivo te dicen, yo voy a aumentar, en vez de salir a 10 pesos el boleto, tiene que salir 20, 30, y quedamos todos locos, porque ese sí es un impacto fuerte en el bolsillo, cuando estamos diciendo que el agua, en este caso, los 15 metros cúbicos en posada, está saliendo 750 pesos, que significa, por eso digo, 0,66 pesos el litro, realmente es muy poco el costo de, por eso también estamos hablando del uso racional del agua, que el vecino aprenda qué es lo que tiene que cerrar la canilla, aprenda a utilizar cuando está lavando el auto con la manguera, cuando deja la manguera para que uno valdee la vereda, bueno, en eso hay que ser uso racional, porque en Misiones no hay agua, ¿cómo creemos? Hay municipios como Bernardo Yigoy, y usted está viendo las noticias, no hay agua, en San Antonio no hay agua, y hay varios municipios que están con el mismo problema. Por más que nosotros tengamos, como ustedes acá, un río Paraná con uno de los ríos que más volumen de agua tiene en el mundo, pero extraerlo de ahí tiene su costo, y eso es lo que se plantea después, y se transfiere también a los costos de la producción, y es el costo que paga el usuario en el servicio día a día, o mes a mes, en el costo que tiene que ver con la CEL. Bueno, a los anuncios que se realizó la semana pasada por su parte de estos aumentos que están llegando, ayer también hizo otro anuncio que se redujo para posadas de Garupá ese incremento, ¿a qué se atribuye esa diferenciación y si en las demás ciudades donde se anunciaron los aumentos podría haber algo similar? No, esto se reduce a una cuestión directa. En el caso de la CEL o de Oberá con el 21%, como el 33% para la CEL y lo que se había dado el 35% para SAMSA, en el caso de las cooperativas tienen un manejo diferente, puesto que los consejos de administración más los socios, toman las decisiones, independientemente del aumento que nosotros damos, toman las decisiones en cuáles son los pedidos. Ustedes saben que nosotros habíamos dado un aumento del 35% en julio y recién la CEL terminó de dar el 10% el mes pasado, o sea que vino haciéndolo progresivamente. En el caso de que nosotros le damos el 35% de aumento a SAMSA, a Posada, que es una empresa privada, ellos lo imponen directamente. ¿Qué es lo que se hizo? Se acordó, porque eso la semana pasada, el gobernador de la provincia, también a partir de lo que se votó en la Cámara de Diputados sobre la emergencia alimentaria, dice, paremos la rotativa, hay una cuestión real, social, económica de una población pobre, está cayendo determinadas situaciones, vamos a tratar de ver qué es lo que podemos hacer de no dar el 35%, sino ver cuál es la media respecto a esto. Bueno, hablé con la gente, con la empresa, hablé con SAMSA, y bueno, ayer a la mañana, 9 y media de la mañana, tuve una reunión con el gobernador de la provincia, le dije, todos los planteos que había, y ahí se toma la decisión de dar el 17% solamente de aumento, y ver en qué tiempo se va a dar el resto de lo que estaba pidiendo SAMSA, que es lo que en este caso las cooperativas están haciendo en el caso de Posada, en el caso de Oberá, como en el caso del Dorado. Estos aumentos que se anunciaron la semana pasada vienen a cumplimentar lo que se había solicitado el año pasado, ¿se está evaluando ya otro pedido de aumento tarifario solicitado por parte de las cooperativas? Por parte de las cooperativas sé que están haciendo análisis, en el caso de SAMSA tenemos un pedido ya de aumento del 80%, que es lo que nos dieron hace un par de semanas, pero vuelvo a decirte, terminamos de cerrar el año 2018, no tenemos pensado en este caso, por más que sabemos que las realidades de costo de producción, fundamentalmente por el tema del cambio del dólar y fundamentalmente por el costo de la energía, en el caso de SAMSA, Posada, del 2017 hasta la fecha, le vino el 441% de aumento, entonces indudablemente que impacta fuertemente porque es uno de los ítems que más impacta en la producción de agua. Con respecto a la carta orgánica me parece que es una buena idea trabajar en eso, en el tema de ver a qué se deben los costos, interiorizarse en ese sistema, me parece que es una buena función. En el caso de la cooperativa, con el tema de las tarifas, hay que entender que nosotros trabajamos en su mayoría los insumos, ya sea productos químicos para el tratamiento del agua, la parte del laboratorio, insumos para análisis, todos los materiales que son para el tema de las redes, ampliaciones, ya sea mantenimiento, como así también todo el equipamiento de bomba y los dry, que son los sistemas de control de estos equipos, hay que entender que trabajamos con potencia de 300 HP. Y sumar a esto el tema de las tarifas, el aumento del combustible, de la energía, son valores que a nosotros se nos asemeja mucho al valor del dólar, a medida que sube el dólar a nosotros se nos suben estos insumos mencionados, lo cual hace que nosotros el costo de agua tengamos que evaluarlo día a día, así como también el tema del mantenimiento y la parte de ampliación. ¿Existe mucho desfasaje entre lo que se recauda por el pago de los servicios y lo que tienen que justamente como costo de los insumos? En mi parte, que es la parte operativa, estoy en la parte de gestión de costos operativos y en la parte de inversiones no conozco la parte recaudadora, eso tengo entendido que hay un desfasaje, por lo cual se busca el aumento de la tarifa, desconozco los números, pero sí puedo decir que tenemos en lo que va este año un aumento muy significativo en lo que sea todo lo que parte en la parte de tratamiento de agua, distribución y mantenimiento de la misma. Bueno, se estuvo hablando también sobre el aumento de la demanda y la producción que tiene que tener justamente la CEL en cuanto al agua para poder justamente cubrir esa demanda. ¿Cuántas conexiones estamos hablando anualmente que van incrementándose y cuánto se incrementa justamente la producción de agua potable? Nosotros tenemos ahora una disminución en las conexiones, pero todos los años hay nuevas conexiones, no es que hay menos conexiones, sino que va en aumento, esto hace que nosotros tengamos que hacer un aumento en la parte de producción y distribución y aumenta el mantenimiento del sistema, lo cual hace que nosotros tengamos aproximadamente 50 metros cúbicos hora más en aumento anual, estábamos en 100 porque teníamos en años anteriores, evidentemente las inversiones eran mayores del usuario y aumentaban las conexiones, ahora ha caído la factibilidad de desconexiones, pero se mantiene en un 50, 60% y eso hace que tengamos año a año un aumento del 50% en lo que significa en medidas de aumento de control de agua en la producción. Bueno, y para concluir, en unos años más va a vencer el plazo de la actual concesión y habrá que renovar ya con este nuevo marco jurídico que está en vigencia, esto va a implicar un cambio seguramente en todo este sentido, ¿eso puede llegar a ser un factor de problema, un factor de conflicto? Desconozco la parte legal, igual que la carta orgánica, desconozco cómo serán las actuaciones de cada parte, pero yo estoy convencido que entre todos, poniendo cada uno su grano de arena, lo que vamos a hacer es mantener un mejor servicio año tras año, lo cual es nuestra proyección, por lo menos en la parte de la cooperativa del sector agua y cloacas. Esto surgió a raíz de este incremento en la tarifa del servicio público de agua que se viene en estos días y lo que estableció la nueva carta orgánica que dice que el municipio es contralor de todos los servicios públicos. Bueno, la idea era sentarnos un poco a charlar sobre cómo avanzar, nos contaron muy bien claramente el Presidente el análisis de costos de este incremento que pidió, inclusive nos dijo que es un incremento solicitado el año pasado por la cooperativa y que el Eprax recién se lo autoriza ahora, pero es cierto lo que decía, puede llegar a haber un conflicto de intereses en la competencia entre lo que es hoy el Consejo Liberante o el municipio del Dorado y el Eprax. El Eprax es quien concesionó en su momento la provincia y hoy a través del Eprax, que es el ente regulador del servicio de agua potable, a la cooperativa de electricidad y la carta orgánica establece que es el municipio. Entonces hoy no lo vamos a resolver, pero sí era por lo menos charlar cómo avanzar hacia el futuro y cómo avanzar nosotros hacia el futuro, porque este ente que establece la carta orgánica contra el OR es de todos los servicios públicos, implica agua, energía, gas, televisión, transporte, transporte y en general lo que es colectivo y taxi sí está regulado, pero hay muchos otros servicios públicos que hoy se están teniendo, que no están regulados y que inclusive muchos de ellos son prestados por empresas privadas, digamos. Así que es muy ambicioso, digamos, este ente de contralor municipal que calculo que se va a tener que trabajar muchísimo en los futuros años como para poder implementarlo y que realmente el municipio tenga un control efectivo y firme sobre no solo la tarifa, sino cómo se prestan los servicios, qué tipo de calidad tienen los servicios, las quejas de los vecinos, es decir, hay muchas aristas en este ente de contralor que hoy hay que resolverlas, que no están resueltas en la carta orgánica, que hoy hay que resolverlas y trabajarlas de acá a futuro, digamos. Además, lo que se dijo en la reunión fue que habría que avanzar sobre la modificación de una ley y el Dorado sería el único caso, digamos, que tendría este tipo de ente de contralor. ¿Se podría llegar a trabajar en esa modificación de la ley con un solo caso habiendo en la provincia? Es lo que planteó el doctor Buchon, es decir, hoy el contrato de concesión es una ley provincial que en el caso de que el municipio quiera hacerse cargo de ese contralor y de establecer la tarifa del agua puntualmente, debería modificarse la ley sacándole el contralor a la ley PRAC y dándoselo al municipio del Dorado, digamos. Es algo que, te repito, no se va a resolver hoy, ni creo que se resuelva el año que viene, va a ser algo que hay que trabajarlo a futuro, el contrato de concesión tiene 9 años más, así que hay tiempo como para trabajarlo y para ver cómo... A ver, también es un sistema que viene funcionando bien, digamos, no es algo que está mal, no es algo que uno quiera decir esto siempre funcionó mal y entonces queremos modificarlo, no. Viene funcionando bien, la cooperativa presta un muy buen servicio de agua, un agua de muy alta calidad y el EPRAC es quien viene controlando todo el proceso y las tarifas, y algo que está funcionando bien. Entonces, si está funcionando bien, en principio la idea de por lo menos los concejales es participar de este control, que nos cuenten, que nos informen cuando va a haber aumento, los costos y cosas así, no ocuparse directamente en municipio, creo por lo menos el espíritu hoy, de definir las tarifas y definir el control del servicio, digamos. Conocido la posición del EPRAC y de la SEL, ¿cuál va a ser el próximo paso a considerar por el Consejo del Liberante para tratar de avanzar justamente en este tema? Charlaremos fundamentalmente con el Ejecutivo para ver, y bueno, y con el próximo Intendente que va a asumir el 10 de diciembre, para ver cuál es la decisión del Intendente de si avanzar o no con este Ente Contralor, porque el Ente Contralor, más allá de que lo puede armar el Consejo, tiene que ser realmente ejecutado por el Ejecutivo. Así que va a ser algo que se va a trabajar recién el año que viene, cuando asuma el doctor Martínez la Intendencia, lo empezaremos a trabajar ahora, pero esto va a ser un trabajo mucho más importante en el transcurso del año que viene y de los próximos años que vengan, si es que este Ente Contralor se va a hacer realmente efectivo, digamos como lo dice la Corte Argánica, que es una obligación para el municipio en realidad.